Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras. Entre ellas, nueve capturados por estupefacientes, dos capturados por fuga de presos, dos capturados por violencia intrafamiliar, cinco capturas por lesiones personales, dos capturas por violencia intrafamiliar, entre otros delitos, que también están cinco por hurto. Son situaciones que se vienen presentando dado a la situación de información oportuna, en muchos de ellos por la ciudadanía. Es ahí donde ustedes juegan un papel importante para que entre todos construyamos seguridad, como lo he repetido en muchas ocasiones. Y la idea es que continuemos así, que no bajemos la guardia, que entre todos saquemos esta unidad adelante, que el municipio cada día sea más próspero, beneficioso y placentero para nuestro vivir. Si la situación continúa creciendo, seguramente los delincuentes se van ahuyentando. El delincuente se amaña en aquellos sitios donde sienten cómodos, donde la comunidad les parece o ni siquiera les presta importancia. Porque el delincuente lo que tiene es tiempo para hacernos la inteligencia. Ellos buscan el espacio que nosotros demos, esa falencia en la seguridad, para ello de una vez ingresar y llevarse los elementos, que con tanto esfuerzo nosotros lo hemos conseguido. El llamado es para que la comunidad esté alerta. Si bien es cierto, la modalidad de hurto en algunos casos ha crecido aquí en Guarna, no quiere decir que se ha desbordado totalmente. Pero es ahí donde ustedes deben estar de la mano nuestra, para que entre todos hagamos un buen servicio de seguridad para el municipio. Y así podamos llamar a otra gente foránea para que pueda disfrutar de lo tranquilo y beneficioso que es estar en Guarna. ¡Gracias!